Me preguntó con curiosidad, es mi papá, pero ¿por qué no tienes el mismo apellido que él? ¿Por qué no tenemos la misma sangre? Él llegó después de mi nacimiento, se enamoró de mi madre cuando yo había nacido. Mi presencia nunca fue problema. Al contrario, a él le gustaba jugar conmigo, le alegraba pasar tiempo juntos. Dice mi madre que tiene una mirada especial para mí, que siempre me vio con buenos ojos. Él demostró que quería a mi mamá de verdad, que la quería con todo su pasado, que la quería conmigo. Con el paso del tiempo, él siguió demostrando cada vez más amor por mí y por mi mamá. Si me veía todos los días, entonces todos los días jugaba conmigo. Si no me veía, le preguntaba a mi madre por mí cuando hablaban por teléfono. No era solo de apariencia, pues demostró preocupaciones en cada ocasión en la que llega a enfermarme. Nunca nos abandonó. Siempre fue constante con mi mamá y conmigo. Los convertimos en su prioridad, pero debería pasar el día con nosotros, aunque fuera viendo un aburrido y tonto programa de televisión, a estar en cualquier otro lado del mundo. A mí me demostró que de verdad me quería y nunca trató de comprar mi cariño. Al contrario, me demostró el valor de las cosas, lo invalable del amor. Siempre me cuidó y me respetó como si fuese su hijo, e incluso me ama como se ama un hijo propio. Él me dio el amor de un padre, aunque no era su obligación. Me dio sus consejos cuando más lo necesitaba. Cuando más triste estaba, él me abrazaba con todo su amor. Él ha estado ahí cuando nadie más ha estado. Sí, tienes razón. No es mi padre de sangre, pero sí por decisión. Y eso es lo más valioso que hay. Quizá no tengamos la misma sangre, pero nos une un vínculo mayor, llamado amor. Es el padre más maravilloso que hay, y no pude haber pedido un padre mejor. Por eso, él es mi padre. Siempre supe que no teníamos la misma sangre, pero eso nunca impidió que me amara como lo hace.